... Nuevamente pescadores artesanales salieron a las calles a protestar por sus demandas. Coronel, Lota, Talcahuano, todos manifestando su rechazo a la actual ley de pesca y lo que aseguran son las pocas respuestas que tienen por parte de autoridades. La presidenta anunció la revisión de esta ley, donde anunció la eliminación progresiva de la pesca rastre, sin embargo tenemos un subsecretario que es Tosudo, que quiere él dirigir un poco el país, beneficiando a los señores industriales y no ha querido corregir ni revisar esta situación. A una embarcación que tenía mil toneladas, se le dejaron como 500 toneladas y con esas 500 toneladas tiene que pagar varadero, tiene que pagar mantención, tiene que pagar cuidadores. No alcanzan y si ellos no alcanzan, menos alcanzan los tripulantes que hoy en día le aquejan montones esto. Manifestaciones que se prolongaron por varios minutos, cortando el tránsito de las principales arterias de las comunas puerto, enfrentamientos con carabineros quienes rápidamente intentaron disolver a los protestantes y que dejó un saldo de tres detenidos, un llamado de atención de los pescadores a las autoridades con quienes esperan poder reunirse a la brevedad. Nosotros tuvimos una marcha la semana pasada con sección para solicitar una entrevista con el intendente, pero también entró en la misma jugada el intendente que el subsecretario, se puso Tosudo, nos está agendando para el próximo, para este viernes de esta semana y para nosotros es muy largo el plazo que se está dando, o sea, esto es lo único que están queriendo pasar con la ley para el próximo año. En el gobierno aseguran que las puertas para dialogar están e incluso se iniciará una mesa de trabajo para analizar los problemas del sector. En forma inédita y hace tres semanas instalamos una mesa regional sobre el tema pesca, donde todos los actores de la pesca artesanal pueden expresar sus opiniones con las autoridades del sector. No obstante, hemos accedido a esta petición de audiencia que se hizo el martes pasado, pero si ellos quieren modificarla, la forma no es protestando mediante el neumático encendido en las calles, porque eso daña y altera la normalidad de miles de personas. Malestar de los pescadores artesanales quienes desean ser atendidos por las autoridades a la brevedad y en donde aseguraron que de no tener una respuesta satisfactoria, este tipo de protestas podrían ir en aumento.